Vamos a leer, vamos a leer a 1 de Juan 5, 20 y Isaías 43, 10 y vamos a, y voy a un tema bien corto, pero quiero que conozcan al verdadero Dios, un verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es este Dios todopoderoso que nos da vida y vida en abundante? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de nuestro Dios y vamos a conocer una parte bien importante de nuestro Dios que nos va a hacer sentir confiados. ¿Cuántos caminan confiados en las manos de nuestro Señor? ¿Cuántos verdaderamente confían en Cristo? Denle un fuerte aplauso. ¿Usted confía en el Señor? Denle un fuerte aplauso porque Él se lo merece, porque Él se merece gloria, honra y alabanza, nuestro Dios y Salvador. En 1 de Juan 5, 20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcas el verdadero Dios y estamos en el verdadero Dios con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos le aplauden a nuestro Dios y Salvador que es el que nos da la vida eterna, que es el que nos llena de favores, nos colma de su justicia y nos llena de misericordia? En Isaías 43 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no ha sido formado ningún Dios ni será después de mí. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu pueblo Dios para traer una palabra de bendición, una palabra que edifique sus vidas y que te conozcan y que tengan una conexión todavía mucho más cercana a ti. En el nombre de Jesús, llena de tu presencia este lugar, que la nube del cielo, que la nube de tu poder, de tu santo espíritu llene nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor y tome su lugar. Voy a tomar solamente unos 20 minutos de su tiempo para que conozcan algo importante de nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios que rescató tu vida, el Dios que te colma de favores, el Dios que metió la mano al hoyo senegoso y rescató de ahí tu vida. Y puso tu pie sobre piedra y piedra firme. Nuestro Señor Jesucristo abundante de amor y de misericordia para siempre. Hay muchos atributos que se le dan a nuestro Dios y cada uno de nosotros hemos conocido a Jesucristo en diferentes circunstancias. En diferentes circunstancias de nuestra vida hemos buscado de Dios. Algunos de nosotros hemos venido a nuestro Señor Jesucristo. No exactamente por ser los más buenos del mundo. ¿Cuántos han venido a esta iglesia diciendo, yo he sido el mejor del mundo, por eso es que Dios tiene misericordia de mí? Ninguno de nosotros hemos llegado a este lugar diciendo que no lo merecemos. Y pues nos ha traído el Señor a que pasemos unas vacaciones en su presencia. Hemos llegado aquí con muchas dificultades, con muchos problemas, con diferentes cosas que nos han acontecido en la vida. Pero el Señor ha tenido misericordia y nos ha abierto sus puertas y nos ha traído de su mano y nos ha puesto un lugar seguro. ¿Cuántos se sienten seguros en la casa de Dios? Alábele al Señor Jesucristo que Él es bueno. Uno de sus atributos de Dios, que si ustedes bien lo recuerdan, que Él es un Dios eterno. ¿Cuántos han conocido a un Dios eterno? Que no tiene ningún principio y ningún fin. Bueno, en las Escrituras, en Deuteronomios 33, 27, Salmos 92 y Juan 8, 57 y Primera de Timoteo, describen a un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros podemos decir que tenemos un Dios eterno, pero nuestra mente finita nos limita a conocer la eternidad de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice, ahora vivo yo por los siglos de los siglos y estoy sentado en el trono de nuestro Dios. Existen otros atributos también muy bonitos, por ejemplo, que existe por sí mismo, que no tiene necesidad de nada. Él sostiene todas las cosas, por Él fueron hechas y para Él. También es suficiente en sí mismo, en Salmos 50, 10 al 12, habla de Dios diciendo que no necesita de nadie. No necesita de nadie. Él no necesita que nadie le haga un favor. Él no necesita que le demos algo a cambio de un favor. Dios se sostiene por sí mismo y en Salmos dice que si tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Mío es la plenitud de la tierra y todo lo que en ella habita. Entonces, ¿quién necesita de Dios? Nosotros necesitamos de nuestro Dios y de nuestro Creador para que nos sostenga con su mano, para que nos llene de favores, para que nos sostenga, para que nos supla, para que nos dé lo que necesitamos y nos mantenga como un padre amoroso. ¿Cuántos necesitan un padre amoroso en este lugar? ¿Cuántos necesitan el calor de un padre que lo tome en sus manos y le dé la seguridad? ¿Sabe cuando usted camina con su hijo por la calle, va caminando con su hijo por la calle y ve un perro cuando su hijo ve el perro cuando lo lleva usted de su mano? Él no tiene temor al perro. Porque usted le da la seguridad como padre. Él se siente seguro cuando va de la mano de su padre. ¿Pero qué pasa cuando él va solo? Se llena de temor y corre con angustia en cualquier circunstancia. Pero nosotros vamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo y de su mano. Que él nos va a guiar y nos va a bendecir y él nos va a colmar de todas las buenas bendiciones que tiene para nosotros. Nuestro Dios es un Dios infinito. Es un Dios que no tiene límites. Él no tiene un principio. Él no tiene un fin. Él es el Todopoderoso. Nada es difícil para él o no hay nada imposible para nuestro Dios. Es omnipresente. Este Dios poderoso está en todo lugar. Donde quiera que usted camina, en cualquier lugar que usted se presenta, en cualquier lugar que usted está. El Señor Jesucristo está con usted. El Señor Jesucristo está de su lado. Lo lleva de la mano. El Señor Jesucristo está ahí para todas las circunstancias de la vida. ¿Cuántos hemos pasado por dificultades? ¿Cuántas veces hemos pasado por pruebas? ¿Por luchas? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una enfermedad? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a escasez? ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades en todas partes de nuestras vidas? ¿Sabe? Todos vamos a ser tentados en todas las áreas de nuestra vida. En la vida espiritual, en la vida física, en la vida financiera. Usted va a ser tentado. Pero no temas. El Señor Jesucristo dijo, no temas porque yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción de todo tipo. Vas a tener dificultades de todo tipo. Pero no te preocupes. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántas veces nos hagan gloria a ese Dios todopoderoso? Que está en todo lugar. Es omnipotente. Es poderoso. En Apocalipsis 16.6 Y en Génesis 18.14 Dice, es el todopoderoso. Una de las cosas que usted tiene que entender. Que cuando usted ora, pone su rodilla en el piso. Alza sus manos al cielo. Y le pide un favor a Dios. Él lo escucha. El Señor Jesucristo no tiene límites para contestar cualquiera de sus peticiones. ¿Cuántos creen que a Dios se le es imposible contestar esa petición que usted tiene? No hay límite. Para Dios no hay nada imposible. ¿Verdad? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay nada imposible. Cuando usted se agacha, pone sus rodillas al piso. Alza sus manos. Y le pide a Dios de todo corazón. Él lo escucha y le contesta su petición. ¿Cuántos han recibido un milagro acá de Dios? ¿Cuántos el Señor Jesucristo les ha dado un milagro poderoso? Yo sé que si ahorita le digo a alguien de ustedes. Venga acá conmigo y dé un testimonio de un milagro que le ha hecho de poder. Creo que todos correrían a este lugar. Todos dirían. Dios me ha rescatado. Dios me ha ayudado. Dios me ha bendecido. Porque Dios no tarda sus bendiciones. El Señor Jesucristo, uno de sus atributos que me encanta es su justicia. ¿Cuántos esperan en la justicia de Dios? Todos esperamos en la justicia de Dios. ¿Qué es justicia de Dios? ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que ha hecho lo mejor posible para ser justo en la vida? Bueno, la justicia de Dios es todavía más incomprensible. Una vez en una cuadra ahí de la ciudad donde vivimos, pasa corriendo un muchacho en frente de la casa de unos amigos y pasa la policía detrás de él corriendo y le disparan. Y cae muerto el muchacho en frente de los pies de su madre. Todos, ¿qué pensaríamos en este momento acerca de ese policía? ¿Qué merece ese policía? ¿Qué merece ese policía que disparó? Muchos pensaríamos, pues merece el mismo castigo, merece que esté en la cárcel, porque es injusto que a un joven de 17 años le hayan disparado y haya caído muerto delante de los pies de su madre. Pero si recorremos un poquito atrás, si recorremos un poquito atrás la historia, va a encontrar que este muchacho había asaltado a una familia y había matado a dos de los miembros de ella. Nuestra justicia automáticamente cambia, nuestro pensamiento ahora le da el favor al policía y nos olvidamos del joven. Ahora vemos la justicia de Dios. En una ocasión viajo a Guerrero allá con mi familia y en una plaza llega un predicador. Llega un predicador, pone su bocina y comienza a hablar de la palabra de Dios e invitar a todo el pueblo al arrepentimiento. Mi sorpresa fue de que al llegar a la media hora de predicar de este predicador, no había nadie en ese lugar. Nadie se le había acercado y le digo a mi familia, le digo, hoy por qué no, por qué no vamos a apoyar al hermano, por qué no vamos a recibir la palabra de Dios, que es importante para nuestras vidas. Nos edifica, nos fortalece la palabra de Dios. Mi abuelita me mira y me dice, hijo si conocieras a ese predicador, ¿quién es? Ha dejado a 20 familias sin sus padres. ¿Cómo voy a creer ahora que él es un gran predicador y hombre de Dios? ¿Sabe? Aquí es donde entra la justicia de Dios. Nosotros no nos merecíamos la gracia de nuestro Dios, no merecíamos la salvación, no merecíamos estar ahora en este lugar. Muchos de nosotros deberíamos estar en otro lugar. Muchos de nosotros no deberíamos de estar acá. Deberíamos estar en una prisión, en un hospital o quizás estaríamos ya sepultados. Pero la justicia de Dios, que él hace lo que a él le plazca y él se complació en salvar su vida, salvar su familia, restaurar su hogar, restaurar su matrimonio. Eso es la justicia de Dios. Lo que vengo con esta historia es, la justicia del hombre se queda muy corta para la justicia de Dios. La justicia de Dios es la gracia que nos salva, es la gracia que nos levanta sin merecerlo. Sin merecer ni siquiera un vistazo de nuestro Dios hacia nosotros. Pero dice el Señor Jesucristo, yo vine acá a pagar por todos sus pecados. Yo he venido acá para que tengas vida. Yo he venido acá para que tengas un nuevo comienzo. Y seas lleno de mi misericordia y seas lleno de mi misericordia y de mi gracia te colme. Y tú puedas ser un ejemplo para que vean y conozcan al verdadero Dios y conozcan el poder que tiene Dios. Uno de los atributos que tiene nuestro Dios es que es lleno de amor. ¿Cuántos han conocido un Dios de amor? Hasta una alabanza hemos hecho, dice que Dios es amor y la Biblia lo dice. Muy, muy, muy antiguo ese corito. Pero Dios es amor. Dios te da amor. Y sabe, hay un versículo en la Biblia que dice que si tú no amas a tu prójimo, el amor de Cristo no está en ti. Si tú no amas a los que te rodean, el amor de Dios no permanece en ti. Nosotros debemos de dar el ejemplo de amor, de amar, de perdonar, de restaurar las cosas que hemos dañado. Debemos de aprender a abrir nuestro corazón, aún así, aunque nos hayan lastimado. ¿Cree que hemos sufrido nosotros más que Cristo? Para nada. Cristo murió en la cruz. Y todo fue por amor. Todo fue por el amor inmenso que tiene a sus hijos. Todo fue por el amor que tiene a tu familia. Todo fue por el amor tan grande que tiene por este lugar. El amor de Dios, dice que cubre, o el amor en sí cubre multitud de pecados. ¿So qué somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para condenar? Nosotros estamos para amar. Nosotros estamos para amar y perdonar. En la Biblia narra que llega Pedro y le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Antes de la respuesta, Pedro quiso sentirse bastante bueno. Y dijo, ¿verdad que siete veces? Dijo, no. Setenta veces siete debemos a perdonar. Debemos a perdonar setenta veces siete. Si usted saca la cuenta, usted se pasaría toda su vida perdonando. Toda su vida tendría que pasar perdonando. Ahora, ¿estamos prestos para perdonar? ¿Cuántos están prestos acá para perdonar a todos los que nos ofenden? Enseñarles la cara de Cristo. La cara de Cristo es el amor. La cara de Cristo es la bondad y la misericordia. Me gusta mucho un pasaje donde Pablo le dice a sus discípulos, sean imitadores de mí como yo emito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de imitar a Cristo? Nosotros como cristianos usamos una frase bastante cristiana. No pongan la mirada en mí, sino póngala en el Señor. ¿La han usado alguna vez? ¿Han usado esa frase? Bueno, déjeme cambiar un poquito esa frase. No, mi familia tiene que mirar a mí en Cristo. Mi familia tiene que mirar a mí en la cruz. Mi familia tiene que mirar lo que Dios ha hecho en mi vida y el amor abundante que ha tenido para conmigo. Eso quiere decir que usted es Cristo caminando. Usted es el ejemplo mayor que pueden tener su familia, sus hijos, sus amigos. Usted va a ganar más a las personas por los hechos que por las palabras. El dicho dice que muéstrame tú tus obras y yo te muestro, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con las obras. Usted debe de aprender a que Cristo viva en usted. Usted tiene que poner ese cuerpo en sacrificio vivo para que toda la gloria y la honra sea de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que uno de sus atributos que más me gustan de Dios es su soberanía. Usted quiere tener un Dios que tenga la libertad de hacer lo que Él quiera. En Isaías 46, 9, 11, dice que es un Dios soberano. La soberanía, le voy a decir, el ser soberano es equivalente a la palabra de un rey. Un rey con su soberanía, él pide hacer algo y los súbditos lo tienen que hacer inmediatamente. No importa qué es lo que el rey haya pedido. Si el rey dice, ¿sabes qué? Tráiganme a esos dos y decapítalos. Eso se tiene que hacer porque es una orden de un rey soberano. Bueno, más soberano es nuestro Dios que se ha placido salvarte cuando no lo merecías. Más soberano Dios que dice, yo te bendigo a ti y a tu casa aunque no te lo merezcas. Yo te salvo a ti y a toda tu familia aunque no te lo merezcas. Yo te voy a bendecir por todas tus generaciones aunque no te lo merezcas. Y eso lo dijo y Él lo va a hacer. Porque su palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. O viceversa. ¿Usted ha tenido algún amigo fiel? Más fiel es nuestro Señor Jesucristo. Más fiel es nuestro Dios. ¿Sabe? Su fidelidad es una característica importante de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque yo quiero que viva confiado en Dios. Porque yo quiero que camine confiado en Dios. Porque yo quiero que este camino de Cristo o esta carrera como dice Pablo. Sea una carrera placentera. Sea una carrera segura. Usted alcance a llegar a la meta. Porque esta no es una carrera de 100 metros. Esta no es una carrera rápida. Esto es una carrera de resistencia. Esto es comparado a un maratón. Eso debemos de prepararnos para esta carrera. Debemos estar confiados en Dios. ¿Y qué más confiar en un Dios fiel? Que nunca te va a fallar. El hombre te puede fallar. El compadre no te va a pagar el dinero que le prestaste. Digo eso espero. Que si te pague. Pero los hermanos de la iglesia podemos fallar. Los pastores podemos fallar. Los ministros podemos fallar. Pero el que no falla es Cristo. El que nunca te va a fallar es nuestro Dios Jesucristo. Él es fiel y verdadero. Su misericordia es por todas las generaciones. Usted puede confiar en Dios. Que Él no le va a fallar. Usted puede llegar confiadamente. Se acercados confiadamente al trono de Dios y su justicia. Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es algo hermoso. Cuando usted está pasando por una situación difícil. Y usted sabe que vienen problemas a nuestras vidas. Y uno se acerca a alguien que le sea fiel. Que si Dios prometió algo que lo cumpla. Y Dios ha cumplido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. No importando las circunstancias. No importando la economía. No importando el gobierno. No importando las aflicciones que vengan. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él va a estar con nosotros. Porque Él es un Dios de misericordia. Él es el que llena nuestro corazón de amor y de misericordia. Esos atributos solamente los tiene un Dios. Y es el Dios en el cual usted y yo hemos confiado. Porque si usted ha entrado por estas puertas. Usted ha venido a adorar a un Dios verdadero. A un Dios poderoso. Que no tiene ningún límite. A un Dios que está presto para escuchar las peticiones de aquellos que le son fieles. Aquellos que le piden de corazón. ¿Por qué me tomo tiempo en decir de pedirle a Dios? De estar suplicándole a Dios. ¿A quién más iríamos? ¿A quién más vamos a pedirle un favor? Si no es a Dios. Los apóstoles les preguntaron. ¿A dónde más vamos? ¿A dónde más vamos Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde más puede usted acudir? ¿A dónde más usted puede correr? Si no es este altar. Si no es este lugar a pedirle a Dios su favor. Si no a este lugar alzar las manos. Y darle toda la gloria y la honra a ese Dios que se lo merece. ¿Sabe? Y con esto no quiero decir que usted se la lleve una vida pidiendo. También es tiempo de dar. También hay tiempo de dar todo ese amor que Dios ha puesto en su vida. También es tiempo de dar ese testimonio en sus células, en la calle. Donde tenga la oportunidad en los restaurantes donde usted va a comer. Con la comadre que se encuentra en dificultades. Usted dígale hay un Dios poderoso que puede salvarte. Hay un Dios que te va a sanar. Te va a restaurar. Te va a llenar de favores y de bendición. Ese puede hacer algo grande. El testimonio que usted tiene. Lo que Dios ha hecho en su vida. No se lo guarde. Háblelo. Comunícalo. Pásale la voz. Haga algo con lo que Dios ha hecho en su vida. Muéstrale al Dios y toda su misericordia que ha tenido. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Con esto termino. Mire. Me he sorprendido. Y no debería. Pero uno se sorprende cada día de las cosas que hace Dios. Y cuando alguien viene y me cuenta lo que Dios hace en su vida. Me sigo sorprendiendo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe? La suegra de Pedro tenía calentura. Solo le había dado un resfriado. No sé dónde andaría esta señora. Pero le dio un resfriado. Y el Señor tuvo compasión. Y la vio. Ya tiene calentura. La voy a sanar. Y la sanó. Pero también hizo cosas mucho más grandes. Que fue resucitar a Lázaro. ¿Para Dios hubo alguna dificultad? ¿En una y la otra? No. Cuando vienen y me cuentan su testimonio de lo que ha hecho Dios en la vida de mis hermanos. Digo Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Y seguirá siendo por los siglos de los siglos un Dios lleno de milagros. Va a seguir siendo un Dios poderoso. Nosotros pasaremos. Pero Él se permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Señor Jesucristo? Póngase de pie. Con esto estoy terminando. Nos vamos a poner en las manos de Señor. ¿Sabe? Si alguien ha venido acá por primera vez. Y uno de los atributos que le hemos dado a Dios. Dice. Yo necesito ese Dios. Yo necesito al buen Padre. Yo necesito un buen Pastor. Yo necesito un milagro. Yo necesito provisión. ¿Sabe? Usted ha llegado al mejor lugar. Usted ha venido a la casa de nuestro Señor Jesucristo. La cual, el cual Él lo va a bendecir esta mañana. Solamente tiene que alzar su mano y decir Señor Jesucristo. Hoy entrego mi vida. Hoy entrego mi ser. Hoy entrego a ti lo poco que ha quedado de mí. Por todas las tribulaciones la que me ha traído la vida. Por todas las dificultades que he pasado. Hoy entrego lo poco que ha quedado de mí. Lo pongo en tus manos. Yo te acepto a ti como un Dios. Como un único Dios. Y Salvador. Con mi único proveedor. Como mi único Dios. Gracias Señor Jesucristo. Bendito Dios. Bendice esta congregación a manos llenas. Bendícelo Señor. Hasta que sobre y abunde de bendiciones Dios. Abremos las ventanas de los cielos Dios. Tu palabra dice que lo que atáramos en el cielo. Será atado en la tierra. O lo que desatáramos en el cielo. Será desatado en la tierra. Ahora desato la bendición. Para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelos grandemente. Escucha la voz de su corazón. Y complace esos deseos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele toda la gloria, la honra y la alabanza. Que Él se lo merece.